Dos actos violentos se registraron en Barranca Bermeja. El Departamento de Policía, el Madrena Medio, dio a conocer a través de una rueda de prensa por el coronel Alexander Sánchez, comandante de la Policía Nacional, que este domingo en horas de la noche en el sector del Palmar, una mujer sufrió dos lesiones por arma cortopulsante. Bueno, el primer caso se presenta en el sector de Palmares, donde una ciudadana tiene una afectación por armas de cortopulsante, presenta dos lesiones de acuerdo a la epicrisis entregada por el hospital, por el momento de encuentro estable, y las unidades de policía judicial y de inteligencia se encuentran realizando todas las labores y el taller metodológico para lograr establecer qué fue lo que realmente sucedió. Otro de ellos fue el impacto que sufrió una víctima por arma traumática cuando intentaban hurtarle su motocicleta. Se trata también de una persona que iba conduciendo su motocicleta, otras dos personas que movilizaban en motocicleta, en un intento por hurtarle la motocicleta y en su incapacidad de hacerlo, le realizan varios disparos con un arma traumática, los cuales impactan en la humanidad de esta persona, pero que fue atendida y afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Las autoridades retenen a la comunidad el compromiso de llamar oportunamente a las líneas de emergencias destinadas a los ciudadanos para denunciar.